Solo número 24 de Bulgaria. Pues la puntuación para la cubana y turno ahora para Bulgaria. Música de Liz. Toy Shop Madness. 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 Pues finaliza la búlgara, Daniela Bosasieva, su participación, 18 años, en esta música de Litz. Nos queda todavía Hungría y Malasia antes de ver a una. Our swimmer representing Bulgaria was Daniela Bosasieva. El corte ahora mismo para la final. Lo tiene la Deep Brand, la austríaca, que le pinta que se va a quedar fuera porque todavía queda una por salir. Por lo tanto, Austria y Suiza se van a quedar fuera de la final. Si no pasa nada raro y Corea del Norte será el país que con 83.433 se corte para la final de este solo libro. 72.300 para Daniela Bosasieva. Se marcha ya la búlgara.